2, 7, 6 A ver cómo va el día de hoy en la que importa En la línea del dinero, le digo Así es, en los torneos que importan Tenemos la Liga Latina, señores Y comenzamos de inmediato con esto En la llave de winners Dross vs. John Chicuelo Baraka vs. Raiden Y acá se lo disfruta de John Porque Baraka Cookies es tu favorito Claro, es Raka, manito Baraka Cookies Mira que en este juego, en Mortal Kombat 1 Estos son mis dos personajes ahora mismo Baraka y Raiden Excelente el antiaero con el abajo 1 Antiaero clásico de Mortal Kombat Serum con la granada, el salto Y DJ Gross con toda la ventaja de vida ahora mismo Por encima de John Chicuelo El Superman Buscando el overhead no encontró a nadie Ahí intentó hacer polis No, Gross con el 1 de Baraka Cuidado, abajo 1 2, 1 Ay, ¿y para dónde vas, manito? El ship damage Oh, desbloqueó Y aprovecha Gross para llevarse la ronda Así es, se lo lleva Dice Baraka que no tiene nada que perder O sea Claro Claro, no tiene absolutamente nada que perder A mí me gusta mucho también Muchos de los screens que tiene Baraka Que son plus Aunque si no son plus Te dejan con mucho pushback Lo tiran mucho hacia atrás Así que se mantiene bastante seguro Este Baraka Y ojo acá Porque tenemos a John Chicuelo Que le está dando miedo A acercarse Está diéndose de un lado para el otro De la pantalla Manteniendo muy bien la distancia Porque sabe que ese rango De las púas ahí de Baraka Lo pueden complicar un poco Oh, intentaba entrar Los frenan las granadas de Stryker Igualmente consigue el throw John Chicuelo Ok, lo traje con los predactiles cargados Maslacano Ball Buscaba la entrada Consigue el overhead Tratando de acercarse John Chicuelo El ship damage No hay flawless flow Buscaba el throw No encontró a nadie La secuencia es segura Porque tenemos a Stryker El ship damage Ay, se desbloqueó Manito Otra vez Otro ataque De parte del gross Antiaéreo Con el abajo uno Ven acá Que te tenemos Quédate ahí en ese lado Tranquilo El tal Katano El Raka Y bueno Intentando ganar esta ronda 28 segundos Del marcador del tiempo Proyectiles y granada Romás Bro Dice que no Di el gross Que a él no lo van a agarrar 2-1 Una mordidita Del cookies Ven acá Ranei Abajo cuatro El overhead Esto está cerrado Lady Ix La electricidad Ay, Blue Zumba tal bloque Que pega Si señores La primera Para Dear Gross 1-0 Por encima De John Chicuelo Con ese Fatal Blow De Baraka Que da una distancia Increíble Básicamente se te pega Ese Fatal Blow De Kinekin Eso es Bluetooth Manito Que tiene ese Fatal Blow Se conecta Tiene Son proyectiles Pero que O sea Básicamente cubre Toda la pantalla Ese Fatal Blow Lo puedes tirar De donde quieras Básicamente Y tienes ahí A Stryker aparte Para poder cubrirte Entre medio Si es que algo pasa Cuando estás a distancia Así que Muy bien De parte de Dear Gross Ocupando muy bien A este Baraka Se está complicando Mucho John Chicuelo No ha podido Hacer su juego De ir a buscarlo Al parecer El gap Porque tiene muy poco En alguno de los movimientos Que está ocupando Dear Gross Está jugándolo bastante Seis Hasta este Baraka Así que Vamos a ver ahora Cómo lo enfrenta John Chicuelo Porque este Baraka Está complicado De poder entrarle Bueno Bueno Baraka tirando nivel Tirando niveles Vamos a ver Abajo 4 Electricidad De parte de John Chicuelo El Sly Las granadas Cuidado Consigue John Mula Con un poco de ventaja Tratando de buscar El juego de proyectiles Y el spacing El salto De Gross Con la patada Más el 2-1 Superman de Chicuelo Sin miedo Al abajo 2 Porque sabía que venía En la granada Hace mucho más daño El down 2 Que cuando se le pega En la granada Es una de las mejores opciones Contra Stryker Pegarle un down 2 Señores Es la mejor opción Cuidado ahí Stryker otra vez Salto Clean De parte de Gross No hay baja Para expandir El combo Aquí Cheap damage Más granada Para quedar safe Uh, el atrás 3 Tiene que romper Gross Obligatoriamente El Superman Uh, no alcanza A hacer el punish Electricidad Bruce Frame No te, no me, también No te muevas Que estoy plus Otra vez Canobol Estoy plus Esta hacia atrás Le da un poco de espacio John Chicuelo Adiego El Sly El abajo 2 Exacto Aquí la electricidad Podría matarlo Sí señores No hay flawless block La ronda para John Chicuelo De JR Así es Se lo lleva John Chicuelo Entonces con mucha paciencia Manejando No desesperándose Frente a la posibilidad De entrar de Gross Que está en estos momentos Con una distancia Que no le agrada tanto Y logra entrar ahora Muy bien Desde la barrida Buena confirmación De daño Y otra vez Sigue el juego A distancia Trata de ir a buscar La pelea en este momento John Chicuelo La electricidad Con Cano Eso quedaba Se hizo saltos atrás Para interrumpir En el aire En el aire De parte de Gross Sigue en estos momentos La presión De parte de John Chicuelo Muy bien cubierto De parte de Cano Vamos a mantener La distancia Dice Gross Está buscando El momento exacto Para meter ahí Nuevamente el Sly Que le funcionó Muy bien Ese Sly De parte de Baraka Claro Este Sly Con Striker Es óptimo Con Striker Esto es increíble Oh No, no No termina de confirmar Chicuelo Las triple barredoras Ahí Los triple slow Sobre el low Lo confirmo otra vez Electricidad Coge el daño Gross Lo rompe Cheap damage No hay plow El block El abajo uno Una moldidita Ven acá Ahí es cero Con la granada El salto Abajo cuatro O sea Trae a John Chicuelo Viendo que es lo que va a hacer Gross Los dos Cuidándose muchísimo Que dieron ahí Al cameo De Kano Diecinueve segundos En el marcador del tiempo Cuidadito Oh Dos uno Tiene que romper John Mula Baby Obligatoriamente rompe Granadas de Striker Kano Buena opción Buena opción Oh El Sly Seis segundos Cinco Cuatro No Este no es Bluetooth Este se bloquea Y las granadas de Striker Ahí está el Muchicuelo Mirado el Superman No pega Se lleva la ronda Gross Con el tiempo Se llevó la ronda Con el cronómetro Gross Logró de todas maneras Mantener la calma Y no hacer ninguna jugada Arriesgada en ese momento Buena entrada ahora De parte de John Chicuelo La electricidad Vamos nuevamente con los El Superman Para alejarse Muy buen bloqueo Ahí impecable De parte de John Chicuelo Manteniendo muy bien la distancia Sabe que le complica Esa distancia A Gross Y de todas formas No está yendo A buscarlo de manera Descuidada El jugador de Baraka Vamos nuevamente A tratar de buscar Entrada desde El Sly con Striker Buena entrada De parte De Gross Y esto van a ser Casi 225 de daño Buena confirmación De parte del jugador De Baraka Claro Vamos a ver señores Back throw de Chicuelo Tiene que buscar Opción un poco Oh El abajo va Dos Savage El bajo está bajo Dos Ahí Oh el salto Se va con todo Y Striker Viene confirmación De combi Esto va a hacer Un poquito más de daño Porque también le dio Al cameo La confirmación Perfecta El 36% Me descuento Apertura No bloqueo Ross Y se la lleva John Chicuelo Empate Marcador 1 a 1 Empate En el marcador 1 a 1 Y otra vez John Chicuelo Que tiene una primera Partida complicada No conoce tanto El personaje Lo vemos Arriesgándose Lo vemos con un Gameplay completamente Diferente Y en la segunda Lo vemos mucho Mucho más adaptado Mucho más tranquilo Con un plan de juego Mucho más definido Eso le está funcionando Lo vimos anteriormente Con Summer Contra Javid Lo vimos ahora Acá Contra ese Baraka Y veamos Si esta historia Sigue al lado De el jugador De Raiden En este momento Aunque ese Baraka Ojo que no necesita Muchas entradas Para poder llevarse Una partida Ya Ya si Si necesita varias entradas Porque ya Igual que el primer Partie No tiene tanto daño Baraka Después del Nerf Su daño Está muy normalizado Es 35 de daño 34 de daño Lo que hace Baraka Así que Como casi todos Los personajes Ahora mismo Su daño Igualmente de Raiden Si te das cuenta Todos los combos Que está pegando Chicuelo Son de 33 a 36% De daño O sea que Los dos personajes A nivel de daño Están bien balanceados Cuando en el primer parche Tanto Raiden Como Baraka Te quitaban 50 En cualquier combo Así que un poquito Más balanceado aquí Estos son dos personajes Que siguen siendo buenos En el juego Pero no tienen ese daño Que tiene Kenshin Kenshin te puede hacer Un punish Y hacerte un daño De 42 43 50 Y dejarte en el sandwich Mientras que estos Tienen que luchar Un poquito más Pero aquí La ronda Para Beer Groff Señores Tirando el nivel En esta liga latina Gracias a los sponsors De esta liga latina Y a la gente Que confía Y que sigue No apoyándolos Eastboard El Superman De parte de Chicuelo J.R. John Chicuelo El Sly De parte de D.E.R. Gross Atrás 3 Safe con la granada Standing 2 Uy abrió el atrás 3 Confirmación con combo aéreo Perfecta De parte de D.E.R. Gross El adelante 3 Otra vez buscando el overhead Quien consigue El overhead aquí Es John Chicuelo Uy Ojo Bueno Bueno Ahí lo que logra hacer Gross Ojo Sigue la presión Vamos Ahí por el agarre Una mordidita Probándole el cuello Ahí a Raiden Lo deja con la espalda Contra la pared Posición de fatal blow En este mismo momento Para John Chicuelo Buena interrupción De parte de el striker Ocupando todas las barras Porque la presión Estaba impecable Otra vez Utilización de todas las barras Por parte de John Chicuelo Y acá está la entrada de Gross Se lo va a llevar Lo define La striker Logra cerrarlo Y así es Se lo lleva Finalmente entonces Gross Y las cosas se colocan 2 a 1 Claro 2 a 1 Arriba Deer Gross Señores saludos Ahí para mi hermano Lele Calle Y para todos los Tigres Están activos En sintonía Viendo la transmisión De esta liga latina norte Mi hermano Ariel Mk Mi hermano Trevor Belmond Todo el mundazo Activo Celebrando Que Dominicana Está en el top 4 De esta fecha De verdad De verdad que los Tigres Están tirando un nivel Por ahí está Nathan También La gente que está viendo El streaming también En YouTube En enough Macro Todo el mundo Saludos para la gente De Guatemala El Salvador Honduras Gente que estuvieron por aquí También en este top 8 La gente de Puerto Rico Niveles El Salvador Esto es liga latina Señores Es de nosotros Aquí la familia Let's go Están todos los chicos Diciendo que no sabían Por quién ir Por quién estar alentando Bueno están alentando A los dos al mismo tiempo Dos jugadores muy queridos Por la comunidad Que lo están dando todo Uy bonita la interrupción Con él Sly ahí de parte de Gross Respaldado por Striker Para quedar safe Y está complicándosele Las cosas en estos momentos A John Chicuelo Manteniendo la distancia Ojo con los proyectiles Tenemos barras disponibles Por el lado de Raven De John Chicuelo Tenemos en estos momentos Los cameos Esperando a cargar Si ya tenemos a Striker Por el lado de Baraka Veamos que esto Va a ser una pequeña ventaja Manteniendo nuevamente Las cosas a mitad de pantalla Están un poco precavidos Estos chicos para jugar Jugando un poco safe Claro Jugando safe Jugando tranquilo Sabes que los tienen un nivel Como te dije increíble Son jugadores profesionales ya De alto nivel Tanto Gross Como John Chicuelo Y este Baraka Le está dando una muy buena pelea A Chicuelo ahora mismo Y que tiene que tener cuidado A Chicuelo Gross Está a una pelea más Desde llegar a la gran final Y coronarse con un par De miles de dólares Hoy granada Ven acá la entrada Ahora desde ahí Te dejo ahí mismo Lo rompió John Chicuelo Cogió el daño El cerro en la esquina Para el chip damage Los flow de Chicuelo El slide Manito Que tenemos a Striker No le importa nada Hay chip damage Ok buen flow de todo De Chicuelo Sigue vivo 16 segundos En el marcado del tiempo El Gross coge la granada Para echar hacia atrás Desde el aire Cuidado las granadas Manito Cuidado que se va a cargar Striker nuevamente Cuidándose 6 segundos En el marcado del tiempo Gross caminándose atrás Superman que no llega 2 segundos 1-0 Otra partida más Donde Gross le gana A Chicuelo Con el tiempo Y se pone en set point Para pasar a la gran final De esta fecha De la liga La fina norte Así es Estábamos viendo En la final del último round Se fue nuevamente El marcador Estuvo John Chicuelo Ahí en una posibilidad Se quedó pensándolo Por dos segundos Hubiese logrado Comentar el agarre Y que quizás Podría haberse llevado Ese round Pero de todas maneras Tenemos entonces A Gross Con el marcador A su favor Y eso es castigable Y así es señores Mete un abajo Dos John Chicuelo Trata de agarrar No encuentra nadie Pero lo que sí encuentra Es el castigo De parte de Gross Ojo Electricidad Tormenta de rayos Respaldado por Keino Tiene las tres barras Disponibles En este mismo momento Vamos a ver señores El overhead Que conecta No hay barra Para escapar del daño Es obligatorio Aquí viene Cerus Con la granada No te muevas Buscaba otro overhead Ahí El drop Está cada vez más cerca De llegar a esta gran final Chicuelo buscando un topop Ay El abajo cuadro Que conecta La electricidad Consigue el throw John Chicuelo El cambio de lado 33 segundos En el marcador Del tiempo Buscaba el overhead No encontró a nadie Pero tiene barra Para romper Aún está vivo Chicuelo El drop Con toda la ventaja Las granadas de striker Cuidado Ay Ganan el aire El superman Vamos a buscar el chip damage Tenemos a Kano Si señores Aún está vivo John Chicuelo La electricidad De Rayden Más Kano Bola ahí Para conseguir el chip damage Y pone esto A una ronda De llevarlo al robo Número 5 Pero dice que no El drop Con el salto Vi La continuación del combo Es obligatorio El daño Ixel Así es El daño Es obligatorio No había barra Para poder escapar Ahora buena entrada Desde el overhead De parte de John Chicuelo Sigue la presión Trataba de meter El chip damage obligatorio Tenemos a striker Quedamos bien Cuidado Cuál es la opción El atrás 3 No hay punis A eso De parte de Chicuelo Otra entrada más Striker No metas Superman Ay El slime Eso es castigo Y tenemos fatal blow Ixel Si señores Inmediatamente A por la confirmación Con el fatal blow No se adiezca John Chicuelo Está buscando Ganar esta ronda Para llevar esto Al juego número 5 Y vamos a ver El máximo daño De este fatal blow Y cuál es la opción Luego de esto Let's go 45% de descuento Vienen los blow No, buscamos la opción ¿Por qué? Era los blow Y la electricidad No, señores Se la lleva Diel Gross Y pasa A la gran final 3 a 1 Por encima De John Chicuelo Diel Gross Tirando niveles Vi con el raca Señores Increíble Lo que hace ahí Diel Gross No sé por qué John Chicuelo No se levanta Con la tormenta de rayos Porque el chipeo de daño Era suficiente Para poder